Posterior al paso del huracán Zeta, brigadas pertenecientes a la Dirección de Salud de Motul han iniciado los trabajos de fumigación y abatización, con el fin de prevenir brotes de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. El alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, hizo un llamado a la población para realizar la limpieza de sus patios y remover cualquier posible criadero de estos insectos, porque es así como se evita la propagación de mosquitos, señaló. Por otra parte, el Ayuntamiento de Motul se encuentra promoviendo el concurso Calabereando con la Juventud. Se invita a la población a participar enviando sus calaveritas. Se informa que será un jurado quien seleccionará a los ganadores y los resultados de dicho concurso. Se publicarán el sábado 31 de octubre en la página oficial del Ayuntamiento de Motul. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!